Luz Angélica Ventancur, edad 16 años, signo de Zodiaco, escorpio, estatura 1.64, medidas 80-64-90, comida preferida, las comidas típicas de su sector y el encebollado, ocupación, estudiante, carrera de ciencias sociales, colegio, universidad, unidad educativa, Isidro Barriga, lugar favorito, playa de los frailes, hobby, bailar y escuchar música, su tipo de música preferida, el pop, color favorito, el azul y el blanco. Yo aspiro que los jóvenes puertolopenses se reúnan para realizar actividades que beneficien a su comunidad y a las unidades educativas donde se preparan para ser mejores cada día y así evitar que caigan en vicios como las drogas y el alcohol, que perjudiquen a su sociedad. ¡Gracias! ¡Bravo! Luz Angélica Ventancur Montalbán, nuestra cuarta participante, recibiendo el aplauso de su gente. Esta celebración por la belleza continúa y el desfile, ahora está en manos de Penélope Daniela Jara Macías, candidata número 5. Penélope Daniela Jara, edad 17 años, signo de Zodíaco Sagitario, estatura 1.59, medidas 83, 62, 89, comida preferida, mariscos, ocupación estudiante, carrera, contabilidad y administración, colegio-universidad, unidad educativa provincia de Manaví, lugar favorito, el mirador de Zalango, hobby, bailar, tipo de música preferida, los pasillos, su color favorito, el azul. ¡Gracias! 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 El precio del éxito es el trabajo duro, dedicación y determinación. La juventud es el momento más hermoso e idóneo para adquirir, crear y ejecutar. Es importante que nos incluyemos en procesos sociales, que nos lleven a empoderarnos de los mismos, en especial considero a los proyectos que se relacionan a nuestra comunidad, a los sectores más desposeídos, donde la sonrisa y la felicidad de la persona a quien va dirigida a nuestra ayuda, llenen nuestro alma y nuestro corazón. Te invito, joven, a que seamos parte de procesos sociales, en beneficio de nuestro cantón y juntos fortalezcamos al Puerto López que añoramos. ¡Señoras y señores! Un mensaje para la juventud, un mensaje para sus amigos, compañeros y la ciudadanía. Aquí tenemos a nuestra quinta participante, Penélope Daniela Ascara Macías, junto a un público que la ha respaldado permanentemente. Y ahora se alista la barra de Dana, es la candidata número 6. En el escenario recibimos a Dana Eliana y Surieta Jaramillo. Dana tiene 20 años, su signo del Zodíaco es Libra, estatura 171, medidas 88, 62, 90. Comida favorita, concha de espondilus gratinada, ocupación estudiante, carrera turismo, colegio universidad, universidad estatal de Hueyekí, lugar favorito, playa Los Ideales, hobby viajar, tipo de música favorita, K-pop, y su color favorito es el lila. Tengo la dicha de haber nacido en un núcleo familiar inmiscuido en la labor social. Y desde hace dos años la satisfacción de pertenecer a la noble institución a la cual represento como lo es el Club de Leones de Puerto López, donde he podido desenvolver un papel muy importante ayudando a las personas más vulnerables de mi querido cantón, con brigadas médicas, donación de medicamentos y artículos para personas con necesidades especiales. Es por eso que esta noche invito a todos los jóvenes a ser parte de este proyecto y a unirnos en una sola voz, dándoles la oportunidad de pertenecer a nuestro club, eligiendo el camino de servicio social. Recordemos que no hay mayor satisfacción en el ser humano que el de servir. Muchas gracias. Una de las candidatas que ha disfrutado de puntuaciones altas a lo largo de su participación esta noche. Es la candidata número 6. Su barra ha estado activa toda la noche. Así la despide para darle la bienvenida a la candidata número 7. Su barra también, por favor, que se haga sentir. Gema, Denise Villacreses Robles, ya con todos nosotros. Gema tiene 18 años. Signo de Zodiaco Capricornio. Estatura 1.66. Medidas 93.65.97. Comida preferida. Comidas típicas. Ocupación estudiante. Carrera. Licenciatura de Criminología y Criminalística. Colegio, Universidad, Hotel. Lugar favorito, la playa, la playa. Hobby, leer. Tipo de música preferida, la salsa. Color favorito, blanco. Por favor, la playa, la playa. La playa, la playa. Nunca dejes de soñar en el éxito. Trabaja para llegar a él. Señoras autoridades de este, nuestro bello cantón Puerto López, paraíso terrenal. Gracias a las bondades que Dios nos ha regalado. Distinguidos jurados, compañeras candidatas a la corona del cantón, invitados todos